A veces vas por ahí y te encuentras con cosas peculiares Oh mira, es un goblin Nada Que carajos Si estás cansado de ver la misma huevada una y otra vez Puedes seguirme en mi canal de Twitch Twitch.tv slash allstar Donde verás otra clase de cosas en vez de esta huevada Así que puedes seguirme, sígueme, sígueme compa Que la pasaremos de la re furifuflada Y por qué no, también puedes suscribirte al canal Para estar siempre al tanto de Moonliner Va a ser un personaje de magia, una mujer Es muy obvio porque se puede ver las pecheras Hey compaditos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal favorito de Oznar Online Trayéndoles noticias respecto al universo de Moonlight Como ustedes saben, ya se viene la temporada 20 En la W roja coreana Y pues como ya nos tiene acostumbrados El tío W roja Siempre nos trae nuevos personajes Y nueva escala de leveleo Me imagino que esto será hasta 1700 Lo cual Es una locura Es una locura que empecemos a llegar a 1700 La verdad cada vez Se hace muy difícil llegar a top level Sin embargo, en esta temporada 20 Hay que resaltar que se viene un nuevo personaje Por lo que podemos ver en la silueta Parece ser que va a ser un personaje de magia Una mujer Es muy obvio porque se puede ver las pecheras El cabello y a duras penas el rostro Lo que sí puedo mencionar que sí estoy 100% seguro Bueno, un 90% seguro de que sea un personaje mágico Ya que pues recuerden que en esta Season 19 parte 2 Tuvimos el Renoval del Dark Lord Que es un personaje de fuerza con agilidad y comando Tuvimos también a la Grow Lancer En esta Season 19 con su Renoval Sin mencionar con la llegada del Illusion Knight Que es un personaje de agilidad En la temporada 18 Entonces ya tocaría un personaje mágico Ya que la última vez que tuvimos un personaje mágico Fue en la temporada 17 Que de hecho llegó el Kundun con la Lemuria En esta ocasión Al parecer este personaje mágico Va a ser de raza mujer O sea, humana obviamente Porque no veo los rasgos de una elfa O de otra clase Así que vamos a ver Que es lo que va soltando de a poco El servidor coreano Por lo visto ya saben Acá se ve incluso mejor detallado Lo que está aquí Me parece que va a ser como una contraparte Del Dark Wizard Porque ojo recuerden Que se ha spoileado muchísimo De que pues obviamente El Dark Wizard va a tener su Renoval Lo más seguro sea en la 20 parte 2 Que siempre nos tiene acostumbrados Siempre en la parte 2 Hace las mejoras a ciertos personajes Y pues obviamente este es un pre-registro De la Season 20 Y me imagino que este es el evento Speed Server Que ya obviamente nos tiene acostumbrados En la W roja Acá alguna información Respecto a los nuevos premios Que es lo que se va a dar Ahora son W3 Ya obviamente La escala de leveleo Va a aumentar significativamente Y pues bueno Estos son premios De ranking Me imagino Semanal No lo sé Ya lo veremos Más adelante Pues chicos Porque la verdad La información coreana Todavía falta mucho Que traducir Sin embargo Estaremos dándole seguimiento A todo lo que esté pasando En la W roja coreana Hablando sobre este nuevo personaje Recuerden que últimamente W3 se ha puesto de moda Siempre cada temporada nueva De cada dos temporadas Una descansa Y sueltan siempre un personaje Y esperemos que este personaje Pues bueno Salga más que todo rentable En todos los temas Tanto free to play O por qué no Quien sabe sea un personaje Que de verdad Vale la pena Meterle sus W coins Así que bueno compas Que te parece Este nuevo lanzamiento Lo más seguro Es que la escala de level También va a subir a 1700 Es una locura No sé que opinan ustedes Yo estaba pensando Crear un video Más que todo Hablando sobre estas cositas Que debería tomar en cuenta La W roja Para mejorar Más que todo La jugabilidad Y que no se vuelva esto Muy monótono De solamente subir Y sacar personajes Y ya está Entonces creo que Podrían Porque tienen los medios Para hacerlo Tratar de buscar Una nueva Una nueva forma De rescalar los niveles Como lo hicieron En otros videojuegos Como World Warcraft Por más No decir El más cerquita De estos temas De leveleo En juegos MMORPG Y bueno compas Espero que te haya gustado El video No olvides suscribirte Para ver más videos Así como también Déjame el sabrosito like Si te ha parecido Interesante Este nuevo personaje Que se está acercando En la Season 19 Bueno Próximamente Si son 20 Perdón Ya la Season 20 Wow Como pasa el tiempo Y nada más que decirle Con paz Nos vemos hasta otro Próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!